Música El orgullo dejarlo afuera y tus labios entre a pie para decirme deseo y te quiero Música Música Suelta en mi zona y pelo, déjame ser vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Música El perfume de tus piernas, gritándome rosa en tu cuerpo, provocando el amor Apagaré el amor, no puedo esperar más, aprenderé de ti hasta el final Música 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 Amigo, lo sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña, sabes, tiene dos diecisiete aún, es jovencita ella y mi novia Amigo, lo sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña, sabes, tiene dos diecisiete aún, es jovencita ella y mi novia Amo sin vos en tu vida, sin la3одаhero. Amo kehis tari습니다, viene dos diecisiete ani. S красaña y mi novia,ay 다 mate, es jovencita ella y mi novia y mi novia es una niña, es jamás para en tu lado y sin Gregory D. Empezamos a empezar a temblarte de mi miedo Diciéndome que nunca había sentido sensaciones Así, en su vida Así, en su vida Que si se hace el amor 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 Es callada Tímida, inocente Tiene la mirada Te tomo una mano Si te veo extraño Te abrazo, me abraza Y empieza a temblar Empezamos a empezar a temblarte de mi miedo Diciéndome que nunca había sentido sensaciones Así, en su vida Así, en su vida Que si se hace el amor 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!